Seguimos con el bloque 2 de la Tutoría de Psicología, aquí en UBA 21. Vamos a continuar trabajando con el material de la unidad 4. En este caso seguiremos sobre la conferencia 2. Ya ubicamos en la conferencia anterior, en la conferencia 1, cómo el primer método de estudio es la hipnosis. Ahora bien, en esta segunda conferencia justamente cae este método, cae la hipnosis como método. Freud decía que no lograba poner a todas sus pacientes en este estado hipnótico. Y estas también se quejaban porque justamente luego de salir de ese estado no recordaban lo que ocurría en sesión. Además, los síntomas que presentaban estas pacientes luego volvían. Es por eso que justamente el autor también le comenzó a desagradar este método y también lo ubica como un recurso también más del orden de lo místico. Bueno, avanzando sobre la conferencia, ante esta caída de la hipnosis, ¿qué va a hacer Freud? Bueno, va a trabajar en el estado normal de la paciente. Se planteaba la tarea de averiguar del enfermo algo que uno no sabía y que ni él mismo sabía. Cuando llegaba a ese punto en que los pacientes ya no sabían qué más decir, que ya no recordaban más, Freud les aseguraba, les afirmaba que ellos lo sabían y que solo debían decirlo. Y cuando él pusiera su mano sobre la frente, el recuerdo llegaría, el recuerdo advendría. Esto sin emplear la hipnosis. ¿Cuál es el objetivo que planteaba? Es averiguar de los enfermos todo lo necesario para restablecer el nexo entre la escena patógena olvidada y los síntomas que estos habían dejado como secuela. A ver, por otro lado, también en la medida que el autor va avanzando en su investigación, corroboró que estos recuerdos olvidados no estaban perdidos. Esto es fundamental. Estos recuerdos se encontraban en posesión del enfermo y que estos justamente estaban próximos a aflorar. Pero había una fuerza que impedía este devenir consciente. Sacando también podemos nombrar este concepto de las resistencias y justamente uno también de los tantos motivos por los cuales se abandona el método de hipnosis es porque encubría estas resistencias. Entonces, bueno, recapitulando, ¿no? En el anterior bloque ubicamos que la dirección a la cura era hacer consciente lo inconsciente. En este caso sería levantar las resistencias justamente para así poder hacer consciente lo inconsciente. Entonces, podemos ubicar en esta segunda conferencia como método de estudio al subjetivo catártico o también nombrado como mano sobre la frente. Bueno, avanzamos ya sobre la conferencia 3 y este método podemos ubicar que vuelve a modificarse. Acá podemos nombrar lo que llamamos como la regla fundamental, la asociación libre. ¿Qué sería esto? Bueno, es una invitación, ¿no? Una invitación a que el paciente renuncie a toda crítica, que debe decir todo lo que se le pase por la cabeza aunque lo considere incorrecto. Dígalo, aunque no viene el caso. Dígalo, ¿sí? Y con mayor razón si lo considera desagradable, ¿sí? Sería este material de ocurrencias que el enfermo dice es, para el psicoanalista, el mineral en bruto, ¿sí? Del cual nosotros vamos a acceder este valioso metal. Podemos ubicar, ¿sí? En este caso que del lado del paciente sería la asociación libre. Y por parte del analista, ¿sí? Las artes interpretativas. Bueno, entonces, podemos decir que en lo que sería la conferencia 1, ¿sí? Hipnosis, conferencia 2, ¿sí? Subjetivo catártico o mano sobre la frente. Y ya en esta conferencia 3, ¿sí? Sería la asociación libre o regla fundamental. Bueno, los espero en la tercer y último, en el tercer y último bloque. Gracias por ver el video.